De verdad, qué chévere y no me lo esperaba, ya te pasaste, que Diosito te bendiga, yo sé que esto debe ser muy costoso en realidad, pero sé que con tu trabajo y todo nos estás haciendo cumplir esos sueños tan lindos que nosotros teníamos y Dios te pague, hijo, yo sé que Dios te va a bendecir. Hola amigos de Facebook, bienvenidos a un nuevo video, hoy es un día súper especial, súper emotivo porque les voy a cumplir un sueño a mis padres, a mi familia, ellos siempre han tenido el sueño de viajar a otro país, mi mamá nunca ha viajado a otro país, nunca se ha subido a un avión la verdad y ellos siempre han querido conocer Europa, París, siempre me han hablado mis papás desde que soy muy chiquito de que su sueño sería conocer Europa, así que les voy a cumplir su sueño, la verdad siempre ha sido una de mis metas poder. Gracias. 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 Yo sé que ustedes siempre han querido viajar a Europa, que ha sido uno de sus sueños poder ir a Europa, desde que soy muy chiquito siempre me han dicho que quisieran conocer Europa, París y todo eso, así que quiero que nos vayamos todos juntos en familia a Europa, les quiero invitar a Europa, que pasemos súper chévere, aquí tengo ya hasta la cita, ya les saqué la cita, miren, miren, aquí ya les saqué la cita para la visa, que tienen que presentarse ya la siguiente semana. Carta de confirmaciones. Aquí estás para ti, y ahí van todos ya en familia, solo tuve que tomarle una foto a tu pasaporte y ya saqué la visa, y eso, quiero que me acompañen a Europa. ¿Cuándo? En el mes de mayo, ojalá ya nos puedan dar la visa. ¿Te das cuenta? O sea, es demasiado, Kike, porque en realidad. Para mayo, en la mejor época de viajar, además. Como tú sabes, yo no conozco ningún otro país, nunca he viajado en avión, y para mí sí es súper especial, te cuento que cuando yo estaba embarazada de ti, el viejo quiso llevarme a Europa porque iba por cuestiones de trabajo, pero la situación no se dio, viejo, ¿te acuerdas? Y qué chévere, mi hijo, de verdad, qué chévere, y no me lo esperaba. Ya te pasaste, que Diosito te bendiga, yo sé que esto debe ser muy costoso en realidad, pero sé que con tu trabajo y todo nos estás haciendo cumplir esos sueños tan lindos que nosotros teníamos, y Dios te pague, mi hijo. Yo sé que Dios te va a bendecir y que, y que todo nos va a bendecir. Ay, mi amor, en realidad, que eres una bendición, ¿sabes? Nos has ayudado mucho, y en realidad va a ser un sueño cumplido más, cumplido más, papito. Dios te pague, Dios te pague por todo. ¿Sabes qué? Yo quería conocer allá, y yo sé que con todo el trabajo que tú haces, todo el empeño, porque esto no es fácil, mi hijo, y todo debe ser muy costoso para ti, pero... Sí, pero no, no importa, yo la verdad he ahorrado mucho para poder, eh, poder hacer este viaje y todo, y lo importante es que vamos a pasar en familia y vamos a, a conocer todo, todo Europa, y vamos a estar un mes en Europa. ¿Qué? Es loco. Estás loco, ven. Un mes, para que conozcan Francia, Italia, Europa. ¡Qué cariño! No puede ser, qué loco que eres. Ven, la luna de miel. Papá, festejando estos 25 años, mi hijo, ¿te acuerdas que alguna vez te dije? Igual, si voy a ir al tíboros. Pero también ya le voy a decir también a él, vamos a ir todos de familia. ¡Qué estés! Ay, al ñaño le va a encantar, al ñaño le va a encantar. Y, 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 y Dios te pague, mi hijo. Te juro que Diosito te va a compensar todo lo que estás haciendo por tus viejos, ¿sabes? Eres un lindo hijo. Y siempre has velado por nosotros. ¿Has estado ahí? No, ya saben que yo le doy muchísimo y... Tu trabajo y todo. Siempre estaré agradecido por todo el apoyo que me dan y... Oh, mi amor. Y solo es un pequeño detalle para que podamos ahí disfrutar. Es algo que nunca hubiéramos podido hacer, tal vez en mente, pero... La verdad es que no, estábamos en mente de viajar. Las cosas no se dieron cuando... De viajar. Y querías llevarle a la Irene, pues estabas todavía dentro de la barriga de Irene. Sí, no se dio. Y claro, el médico no recomendó hacer ese viaje. Todos los problemas que tenía ella en el embarazo. Y no pude conocer. Ya no se dieron las cosas. Pensábamos que nunca íbamos a poder hacer ese viaje. Sí. Y mucho más con ustedes juntos. Ay, no. Es una maravilla. Con las decisiones. Es lo mejor que pudiste haber hecho. Dios te pagué, hijo. Dios te pagué. Dios te la bendecen mucho. Te quiero. Bye. Así que pilas, nos vamos a Europa. Somarán por las Europas. En el mes de mayo. Ay, qué destina. Y ahora voy a decirle la noticia al tíboros. Porque como les dije, tengo yo también unos shows en el mes de mayo en Europa. Así que como ustedes sabrán, el tíboros también es DJ. Así que quiero decirle que él sea mi DJ oficial en mis presentaciones. Vamos a estar por algunas ciudades. Así que vamos a decirle al tíboros. Vengan su... Vamos a disfrutar al máximo. Vamos a ir. Era el compreso, solo tique de ira. Para mí, pero no para ella. Para quedarme yo allá de... ¿Cómo vas con tu DJ? Bien. Y que te tiene una sorpresa. ¿Qué? Quería ver si te animas a acompañarme en unas presentaciones. Claro. Para que seas mi DJ ahí, para que me pongas las pistas y que estés ahí en las presentaciones. ¿Sí? Sí, de uno. Pero van a ser... No van a ser aquí en Ecuador. Si no van a ser en Europa. En Madrid, en Barcelona, en Valencia. ¿Cómo? En Murcia. ¿Qué vas a tocar en Europa, Juan Brasco? Te puedes imaginar. Es verdad. Es verdad. Mira, ya tenemos hasta la cita confirmada. Sí, ya nos dio la sorpresa a nosotros mismos. Nos vamos a Europa. Te puedes imaginar. ¿Sí vas a poder o te vas a huevar ahí en Europa? No, no. Huevo nunca. Claro, claro. ¿Te das cuenta, mijo? Ya, repasa, repasa para que toques súper bien en Europa, ¿ya? Vamos a ir todos, ¿no? Vamos a ir con la Irene, con el viejo, contigo, conmigo. Sí. Qué chévere, ¿no, mijo? ¿Te puedes imaginar? ¿Sí te acuerdas que yo te decía? Algún día nos hemos ido a Europa y hemos de conocer esos lugares tan lindos que habíamos visto en internet. ¿Sí te acuerdas, mijo? Vas a conocer todo lo que estabas estudiando. Y el ñaño nos va a hacer realidad el sueño de nuestra vida, ¿te das cuenta? Practica, practica para que toques en Europa, no hay más que armar. Así que nada, espero que les haya gustado la sorpresa y ya nos estaremos viendo en Europa. A todos los ecuatorianos que también lo reciben por allá, ya les estaremos informando. Ahí les caemos. Te voy a estar presentándome conjunto con Máxima Escalera. Y bueno, obviamente también mi familia me va a acompañar a los eventos para que le vean al guagua cantar en Europa y antívoros también. A mis dos guaguas van a verles. Muchísimas gracias, qué chévere. Joder, macho. Que vaya sorpresa, hostia. Ya, 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 ya. Vamos a practicar. Nos vemos en Europa. Bye.